¿Puedo llevar con los pies ahora? Sí, podrías, claro. Podrías, utilizas el otro pie. ¿Lo metes en el otro pie? Yo al principio, yo al principio, con este y con el otro, con el dorado, no sé dónde ha quedado el dorado, con el dorado y este, yo me preparé dos pedaletas. Utilizaba un Crowlon Basic y utilizaba las dos pedaletas, entonces ¡pum! Pero también se pueden meter los dos pies en el mismo... en la misma pedaleta, va a hacer una pedaleta doble. Esta me gusta mucho, la verdad. Este sistema, así. Tienes que colocar esto. Es que en principio cuesta coordinar un poco, ¿no? A lo mejor. Es que tienes que apoyarte en el pie derecho para construir el izquierdo, ahora. Ahora voy con vos. ¡A estéreo, tío! ¡Qué guay! Me metes el pie en la boca aquí a la alcance. Espera un poquito. Toma, toma, toma. Con la mano izquierda, ponte esta por encima del otro. Ponlo por encima del otro. Sí, claro. Utiliza las cuatro extremidades. Cuatro por cuatro, tío. ¡Buah! Esto es lo que queráis, ¿no? ¡Ah, pues venga! No lo digas dos veces. Te vamos, llevamos, te llevamos a Pedrogo y vas a subir 145 metros. ¡Ah, que se suben, eh! Claro que se suben, pero, hostia, el 145 metros tarda dos horas, tío. ¿Qué te ha puesto? ¡Uy, perdí uno! Y ya, y ya para la primera hora ya se te está clavando el arnés hasta, hasta en el DNI de tu madre. Es que este como no se suelta. ¿Que se suelta qué? Se te ha soltado la pedaleta del pie derecho. Para, para, no muevas el pie. Pero que no muevas el pie, tío, es lo contrario a lo que estás haciendo. No mover es lo contrario a mover. Te estaba colocando la otra pedaleta que se te había salido. ¿Cuatro por cuatro se va bien? Yo iba genial, pero tienes, esto de acostumbrarte también, eh. Vale, ya puedes apoyar los pies en la, el pie derecho en la barandilla. A ver si haces ese movimiento genial que te soltaba la pedaleta. Mira, qué bueno, qué bueno, tío. He aprendido a soltarse la pedaleta en un gesto. ¡Mierda, me creas! Voy a soltarme esta desde aquí. No, pásate al otro lado lo antes posible. Este no, no tiene que levantar la perna, tío, para pasar la barandilla. Tiene que agacharse para pasar la barandilla, joder.